Santa Sede. Papa Francisco alienta a aprovechar el momento presente. Durante el rezo del Ángelus este martes 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco explicó el sentido cristiano de la frase latina Carpe Diem. Aprovechemos el momento presente. Este sí es el sentido cristiano del Carpe Diem. Aprovecha el día, dijo el Santo Padre. Por el contrario, rechazó la interpretación que tradicionalmente se le da a esa frase. Disfruta la vida en el momento fugaz. No, ese es el sentido mundano, aseveró Francisco. Por el contrario, continuó, el sentido cristiano es acoger el hoy para decir no al mal y sí a Dios, abrirse a su gracia, dejar finalmente de plegarse sobre uno mismo arrastrándose en la hipocresía. Mirar a la cara la propia realidad. Como somos, así somos. Reconocer que no hemos amado a Dios y al prójimo como deberíamos. Y confesarlo. Empezar un camino de conversión pidiendo en primer lugar perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación y después reparar el mal hecho a los otros. Por lo tanto, para el Santo Padre la frase Carpe Diem es una invitación a la conversión, de estar abiertos a la gracia divina, porque el Señor llama a nuestra puerta. Llama a nuestros corazones para entrar con nosotros en amistad, en comunión, para darnos la salvación.